Buenas noches, estamos aquí en resumen semanal por Neutral FM, la plataforma de su información, para su información. En esta ocasión abrimos el programa deseándoles a todos ustedes unas felices navidades y que la paz de Dios les ilumine y les garantice tranquilidad en este periodo tan convulso para cualquier sociedad. Adelante Emerson Ableo. Titulares. El informe de defensa, el informe del defensor del pueblo, donde señala que la Policía Nacional es la institución que más viola los derechos humanos. Este informe muestra que 68 ciudadanos han sido muertos a manos de la policía. Las evaluaciones PISA muestran a la educación dominicana en una mejoría relativa, pasando del último lugar a dos posiciones más arriba. Continuamos. Diputados acogen ampliación del contrato de Aérodome. 101 votos a favor y 39 en contra aprobaron el contrato, alargando hasta el 2060. Internacional Zelensky reitera a Estados Unidos que necesita más ayuda. El nuevo gobierno argentino encabezado por el político convencional Javier Milei es juramentado presidente y se esperan medidas en la economía y en toda la estructura del aparato administrativo del país. Seguimos este programa interesante de opinión, de comentarios, de lectura de periódicos. Y cualquier tema de interés que nos ocupa hoy en la nación. Vamos a comentar de inmediato dos temas de sumo interés, tanto nacional como internacional. Son los casos, los temas sobre el presidente de Guatemala, Arevalo. Renzo, como tú sabes, en agosto fue la segunda vuelta y ganó Arevalo de Guatemala. Primero cayó, primero compitió y tuvo el segundo lugar y volvieron a la segunda vuelta. Fueron a la segunda vuelta y entonces en la segunda vuelta él ganó. Sí, así mismo. La primera vuelta queda en segundo lugar. Sin embargo, sorprende con un gran triunfo. Un partido nuevo, el partido Semilla, es un presidente de emergencia, vamos a llamarlo así. Nunca había sido presidente, había sido diputado y una persona que organizó este partido por la primera vez, un partido nuevo. Sin embargo, parece que con un discurso renovador, buscando nuevas esperanzas, el pueblo hastiado de tanta crisis de corrupción y de problemas políticos, opta por seleccionar Arevalo. Sin embargo, hay un conflicto que me gustaría que tú de inmediato puedas explicarlo, por favor. El conflicto se presenta de la siguiente forma. Aparentemente la fiscalía está en contra de que ese nuevo presidente asuma el 14 de enero en el país de Guatemala. Entonces, ellos han buscado una manera de cuestionar ese triunfo, asegurando que hay un funcionario electoral que consintió y aceptó las firmas para la aprobación del movimiento Semilla que propuso para presidente al señor De León. Más aún, ese juez al sentenciar a ese funcionario por dos años y medio, es un juez cuestionado por los Estados Unidos por asuntos de corrupción. Entonces, aún así, se le está dando vicios de veracidad al juez y entonces ellos lo que, la fiscalía lo que está proponiendo, tiene una propuesta de que anulen las elecciones. Que no tiene antecedentes, o sea, nunca ha pasado eso en Guatemala. Es la primera vez. Bueno, ya tú sabes. Entonces, ahí está el Estado de Derecho, el Estado de Derecho, la democracia, la institucionalidad, la legalidad. Está siendo duramente cuestionada porque hay un grupo de personas, y entre ellos la fiscalía, que están preparando un mamotreto judicial de forma tal que ese incumbente no llegue a la primera magistratura. Y realmente la fiscalía que también ha sido sancionada por Estados Unidos, esa fiscalía que quiere revertir los votos y quiere sembrar legalidad sobre un hecho concreto de victoria de Bernardo Arevalo, está prácticamente cuestionada porque está sancionada por Estados Unidos. Entonces, Arevalo solamente lo puede destituir ya finalmente a lo que se espera, que la Corte Constitucional estudie el caso y falle. Se dice que esa Corte Constitucional depende del Poder Ejecutivo. Hay un asunto importante. Él tiene inmunidad parlamentaria porque es diputado actual y también tiene inmunidad porque ya él es un candidato, ya no es candidato, es elegido presidente del país. Es decir, que la situación es un poquito incómoda. Ojalá que ellos puedan realmente... No, que Guatemala salga de ese impas, la democracia pueda sentarse sobre una base sólida de tranquilidad y de fortalecimiento democrático y se respete que el pueblo votó a favor de uno, pudo haber sido a favor del otro. Eso es muy bonito decirlo. Sí, pero vamos a esperar. Vamos al otro punto, Renzo, que es sobre el ministro actual de Educación. Tiene un caso ahí ya caliente que ha tomado fuerza. En el ojo del huracán. Ángel Hernández. En el ojo del huracán. Sí. En el ojo del huracán. Bueno, realmente los funcionarios como que también que con tanto respaldo que subió el ministro y ahora está siendo cuestionado por varios contratos que él dice que se hicieron, hubo una intención de contrato en el mes de julio del 22, previo a que él lo nombraran en el ministerio. Y que él no ha hecho contrato con ese departamento Inafocán en la formación de maestro en la universidad, en la cual es cofundador y había sido rector. Desde allá él vino al ministerio. Entonces, la persona que firma este nuevo contrato es nada más y nada menos que la actual rectora universitaria de la universidad que él fundó, que es la UAPA. Y esa señora es la esposa de él. Exactamente. Él es un caso muy serio porque ya está siendo muy cuestionado por los medios de opinión pública. ya prácticamente este caso se ha mediatizado y ningún funcionario del gobierno, ni diputado, ni dirigente político del PRM, que defiende de inmediato a cualquier funcionario o busca un resquicio por no tener justificación para defender un caso que le afecta a ellos, al PRM, nadie lo está amparando, nadie lo está prácticamente defendiendo. Bueno, él primeramente... ¿Qué parece eso? Que es muy evidente que el caso tiene fuerza legal, es un caso de ética a la que le ha faltado. No, es un caso de ética y es un caso que está contra la ley porque él es proveedor del Estado. Él es un proveedor del Estado y le proveía al Estado siendo asesor. Porque antes de ser ministro de educación, él era asesor en materia educativa del gobierno. Y el caso suena ahora cuando ya tiene prácticamente un año que eso se viene. Se ha estado hablando que el contrato que destapó, se destapó en los medios de comunicación, primeramente en un contrato de 13 millones de pesos para la formación de una maestría, de unos técnicos y unos profesores. Pero se han estado señalando otros contratos alrededor de 200 contratos que suman alrededor de 260 millones de pesos. Y la verdad es que si el pueblo dominicano observa más o menos un poquito y echa la mirada hacia atrás y pone a funcionar la memoria, Renzo, resulta que prácticamente todos los funcionarios, ministros de educación han tenido muchos problemas. Por ejemplo... Porque es un ministerio que tiene mucho dinero. Y cuando hay mucho dinero, el objetivo de la institución, del ministerio, se pierde. Se pierde totalmente. Entonces, yo pienso que ojalá que en estos próximos días, los días de Navidad, él tome un descansito y... Y reflexiones. Y piense, ¿verdad? Porque es propicia la vocación para eso. Sí, porque para lo grande de esto, Renzo, no solamente ha sido el escándalo o la parte negativa del procedimiento. Es que él lo ha negado, lo llegó a negar. No, solamente que lo ha negado. Y se ha defendido. Y yo creo que hay gente que le ha dicho periodistas serios, muy serios, que han dicho, pero es mejor ya... Es como que se le cayó un santo. Hay periodistas aquí que defendieron mucho a este gobierno, lo defendieron mucho porque querían salir del otro. Y ahora dice que están arrepentidos de haber estado... Bueno, hay una cosa importante, y es que en ese escarceo que tiene el ministro, le hizo una intimación a dos periodistas y al medio donde ellos son, hacen noticias, y esa intimación de seguro... De seguro se va a caer, o ya se cayó porque lo van a dejar así. Porque de inmediato los dos periodistas, uno de ellos, que es muy aguerrido, le dijo que él le iba a sacar más cosas de las que él se imagina. O sea, que a él no le conviene que ese caso siga pendiente. Pero si a él no le conviene, es porque hay alguna colita ahí, ¿verdad? Pienso, Renzo, pienso que este hombre es tal tri... De que lo... Sí, de que el presidente ya... ¿Por qué? Porque el presidente con menos escándalos, con menos evidencia, con funcionarios menos relevantes, o que se pensaba que son... Que no era tan serio como él, el presidente lo ha dejado de lado. Es decir, le ha pedido la renuncia, o la persona renuncia. Y parece que Tomás se ha quedado tranquilo, quizás por los tiempos de Navidad que tenemos. Pero es un escándalo que le va a hacer... Le puede hacer mucho daño al presidente. Y de hecho ya tiene huellas muy profundas que es difícil de borrar. Hacemos una pausa y venimos en breves minutos. El playlist musical más actualizado. Contenido informativo y de actualidad. Todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento. Lo que te enseña, lo que te entretiene y lo que te motiva. Está en Neutral FM. De nuevo aquí en la Plataforma Digital de los Ríos, de la circuncusión número 2 para el mundo entero. La Plataforma Digital Neutral FM, de su programa Resumen Semanal. Buenas, alegría navideña llegó al programa. En esta ocasión nosotros vamos a darle de regalo a varios funcionarios, varias personalidades políticas de la República Dominicana, sus sendos regalitos. Las instituciones que han estado batallando para que sus contratos se aprueben. Las instituciones que de alguna manera han tenido conato de pleito entre dos posiciones, entre dos personas que se apropian de la presidencia. Como estamos en Navidad, vamos a regalarle a Faride. Bueno, Renzo, estamos en Navidad. Y en Navidad, ¿qué es lo que se hace? Se baila, se bebe y se regala. Vamos a regalarle a la senadora Faride Raful la candidatura a la senaduría. Que el PRM se la dé, por favor. ¡Cómo se cae gallo mañana! El próximo regalo es al ministro de Educación, Ángel Hernández. Bueno, lo que le vamos a regalar a Ángel Hernández, hay que ser tranquilo, que a él no le va a pasar nada. El presidente no lo va a llamar, porque está metido en tremendos escándalos. Pero nosotros lo que queremos es regalarle la paz, la tranquilidad, que no le va a pasar nada, después de ese bochornoso hecho antiético. ¡Ponme la música! ¡Ponme la música! ¡Ponme la música! Para el Colegio de Abogados, para el Colegio de Abogados también le traemos regalos. ¡Adelante, Emerson! Bueno, a Joan López lo que queremos darle es que él ganó. Él ganó la elección de los abogados. Que no siga yendo a los programas, ni haga recusación en contra del otro, de Potentini, ¿qué se llama? Potentini. Un apellido raro. Vamos a regalarle esa victoria a la presidencia de los abogados, para que ya el Colegio no siga desprestigiándose. Vamos a darle ese regalito en Navidad a Joan López. Para Aerodón, para Aerodón también traemos regalos en estas Navidades. Bueno, en Aerodón lo que vamos a regalarle es que realmente el presidente de la República dijo que el contrato era malísimo, pero lo renovó por 30 más 7 años, 37 años. Pero vamos a regalarle que el pueblo dominicano está feliz, entendió su discurso. Y vamos a tratar de darle un regalito de que el presidente se ha anotado un gol sin haberlo anotado eficientemente. Seguimos con los regalitos y para último hemos dejado al señor Domingo Contreras. Bueno, en este caso Domingo Contreras, Renzo, y seguimos dando regalos en Navidad, no le pasó lo que le está pasando a Farid. A él ya le dieron su candidatura. Él la está peleando en la calle. Ahora yo espero que no le pase como en tiempos anteriores, que no llegaba a ganar por alguna razón. Y hoy vamos a darle ese regalito de que esté tranquilo, que le va a sacar todos los votos necesarios y va a ganar la sindicatura o ser alcalde. Bueno, sinceramente para nosotros ha sido un placer estar con ustedes durante este tiempo. Le pedimos a ustedes que nos sintonicen a partir de la próxima semana y le pedimos también que disfruten este periodo navideño tranquilos y en su casa. Bendiciones y adelante.